ahorita son a las 6 de la tarde y apenas llegamos aquí aquí en el hotel y aquí este reservé el hotel este estamos aquí en ventura california el baño muy buenos días mi gente que llevamos de camino a los ángeles este vamos a ir a ver en donde podemos ir a visitar porque estamos por el momento estamos pensando y este primero en santa mónica y 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 lo Y pues aquí ya vamos llegando mi gente Escogimos venir aquí ver las estrellas de los famosos Y pues aquí ya vamos entrando Y pues ahora decidimos venir acá Vamos a ir a subir en la montaña donde está en Hollywood Y para tomarnos foto Y pues aquí como pueden ver ya se pueden mirar las letras que están ahí Ya vamos a hacer canto No sé vamos a checar si podemos parquear el carro Y si no pues ya ahí vemos que pasa Y pues aquí vamos a comenzar ya llegamos aquí este solo nos pasó a dejar a mi esposo él fue a buscar en donde parquear el carro porque no se puede parquear aquí cerca y pues ya nos bajamos nosotros y 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 pues ahora este nos venimos acá porque mis compadres nos invitaron y al que él quería festejar el día del padre este compró un pastel para mi esposo y pues aquí compró un pastel para su tío y de él también de él de él